Hola, espero que se encuentren todos muy bien. Les doy la bienvenida a mi tocador. En el video del día de hoy estoy preparando el primer tema perfumístico donde les doy la cara. Y bueno, ya me lo habían pedido por mucho tiempo. Ya se cansaron de ver estas manitas gordas y maltratadas por el hogar. Y bueno, pues he decidido grabarles el primer tema. Espero no los asuste. También les quiero aclarar, pues voy a ser una mujer al natural, sin filtros, sin luces especiales, no tengo ningún aro, solamente la luz de la recámara y eso es todo. Así que bueno, y esto es lo que más pude hacer el día de hoy. Quiero decirles que admiro demasiado a las mujeres que se dedican y tienen este tipo de canal de reseñas, de vanidad y de cremas y de moda y todo eso, que siempre andan al punto, al 100. Y yo no sé cómo le hacen porque yo no puedo o limpio la casa o ando al 100. Ahorita tuve que dejar de hacer algunas cosas para poder grabarles en el momento que pues mi familia no está en casa porque ya cuando llega la familia pues hay bastante ruido, cada quien anda haciendo sus cosas. Así que dije, no, en la mañana es cuando tengo que hacer estos videos y los días que no trabaje. Así que aquí me tiene y esto fue pues lo más que yo pude hacer. No me pude enlacear el cabello porque me puse mis cremitas y me llevé una hora. Si me pongo enlacear el cabello, me he hecho otra hora, así que ya no voy a terminar de grabar. Y es por eso que a mí me encanta mi rincón perfumístico porque a veces dejo de hacer las cosas. Si estoy cocinando, si estoy limpiando, si ando en el jardín, nomás me lavo mis manos, me pongo mis cremitas y grabo. Y con uno, con un video donde les tengo que mostrar la cara, pues sí, siempre tengo que estar como que cuidándome la ropa, el cabello. Y como les digo, pues esto fue lo que salió el día de hoy al natural. Y van a ver pues estas imperfecciones de edad de mujer ya de 40 años. Así que bueno, pues qué más podemos hacer sino que mostrarles tal cual soy. Ya sin pena, no me debe de dar pena porque eso era lo que me detenía. Me da pena porque digo, la competencia está dura en otros canales con tanta mujer súper bien cuidada y ataviada, ¿no? Con su maquillaje, su cabello hecho, sus uñas. Y pues ustedes aquí van a ver una mujer súper sencilla, pero que le gusta perfumarse, claro que sí. Así que el tema que les traigo el día de hoy, vámonos ya al tema. El tema que les traigo el día de hoy, pues son perfumitos, aromas que les quiero recomendar para que ustedes tengan una opción de regalo. Sabemos que ya se acerca el día de las madres y ya muchos se están preparando qué regalito o qué perfumito sería bueno para mamá. Así que yo preparé aquí mi charola perfumística para presentarles los perfumes. Todos los perfumes que les voy a presentar son del uso personal. Ya tengo conociéndolos unos dos años, algunos tres años, etcétera. Así que bueno, traigo para todos los budgets. Si ustedes no tienen presupuesto para uno de diseñador, traigo desde catálogo, celebridad y de diseñador para los que sí pueden, pues le hagan ese regalito a mamá. Pero un regalito con cariño siempre es bien recibido, así no sea el más lujoso y el más caro. Si no hay para más, pues bueno, se busca un perfumito que más o menos le agrade a la persona, ¿verdad? Así que bueno, vámonos con el tema. Hasta aquí los voy a saludar. Hasta aquí les doy la cara y ya les voy a enseñar los perfumitos que les voy a compartir y ahí les hablo más. Así que no se vayan, quédense conmigo. Y bueno, pues aquí está la charolita perfumística que he preparado para compartirles el día de hoy. Como pueden ver, es una charola bastante, bastante variada con diferentes aromas. Y bueno, les cuento que preparé esta charolita pensando en gustos olfativos y edad. Sabemos que, y decimos aquí en las reseñas, las fragancias no tienen edad. Claro que no, ¿verdad? Ningún perfume te indica, pues este es un perfume para una mujer de 15, de 20. No, no te lo indica. Es a la que le gusta el aroma, pues que se lo ponga. Pero yo sí he venido notando que a mujeres mayores ya pasándolos, ya acercándose a sus 40 y de 40 para adelante, buscan mucho más fragancias florales. Y los olfatos jóvenes que pudieran ser desde los 15 a los 30, buscan mucho fragancias con bombón, con chocolate, con notitas de caramelo y todo eso. Así que quise traer una colección o una charola bastante variada para los diferentes gustos olfativos. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar y voy a comenzar con la línea de catálogo, que es la más económica. Quiero compartirles Kyoto Flower Haiku. Si a mami le gustan los florales almizclados, este va a ser una muy buena opción. Yo, la mayoría de los perfumes que les traigo ya los he comparado con perfumes de diseñador y créanme que si ustedes no tienen el presupuesto para invertir en un perfume de diseñador, no es necesariamente que no están comprando un perfume de calidad. A Bon tiene muy buenos perfumes y este no es la excepción. Este se comporta como un perfume de Chloe y como Joe Malone. Yo he podido compararlos personalmente de perfume a perfume, o sea, no por olfato, sino que los he calado. Así que con Kyoto Flower Haiku van a tener una fragancia del estilo de la casa de Chloe o del estilo de la casa Joe Malone. Vamos con el siguiente Daydream de Avon. Y bueno, este perfumito también es bastante floral. Aquí les tienen que gustar las gardenias. Cualquier perfume que ustedes elijan de esta colección, ya le están regalando a mamá un perfume de calidad. Ya este sería como que la línea elegante, elegante, sofisticada, lujosa de Avon. Yo fui a la casa Chanel a oler fragancias que no cayeran en el Coco Mademoiselle, Coco Noir. Yo llegué y les dije muéstrame perfumes exclusivos florales, que es la nota que a mí me gusta. Y me estuvieron enseñando varios perfumes, pero uno que me llamó bastante la atención fue Gardenia de Chanel porque se parecía bastante, bastante a Daydream. Así que es por eso que se los recomiendo. Si ustedes quieren regalarle a mamá algo exclusivo de la casa Chanel, como Gardenia de Chanel, pues definitivamente Daydream es su opción. Y aquí nos va a traer un aroma masificado. Y bueno, estos dos perfumitos yo considero que ya para mamás de los 30 en adelante son buenas opciones porque son bastantes florales. Florales frescos, florales limpios, almizclados. Este es almizclado. Así que bueno, es por eso que les pongo yo ahorita edad para quien más o menos creo yo que le pudiera gustar. Y bueno, vamos con otro de abón y el último pues va a ser Far Away Beyond Intenso. Este definitivamente es para las mamás jóvenes, ¿no? Yo sé que hay mamis desde los 15 años, así que 15, 20, 30, 40 y para adelante. La que le guste el aroma, pero considero yo que si tu esposa es joven o tienes una mamá joven en los 20, creo que este le va a gustar. Este sí es un aroma bastante masificado. Este ya van a traer aquí un poco de lo que es Good Girl de Carolina Herrera, Black Opium, Guess Noir. Es un aroma bastante común y popular. Ya es bien masificado. Es un aroma en tendencia, pongámosle así. Far Away Beyond. Tiene excelente duración, fijación y proyección y se siente un perfume de alta gama, literal. O sea, yo le he podido oler, la verdad. Aquí nada clásico. Aquí si tienen miedo por la botellita de que se va a parecer al clásico, nada, nada que ver. Aquí ya es algo completamente diferente a lo que yo conozco de los Far Away. Así que súper recomendado. Si no le puedes regalar Good Girl de Carolina Herrera, ella va a ser feliz con este perfumito. No le va a quedar mal, va a tener proyección, fijación y estela. Así que de los 15 a los 30, de los 15 en adelante, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Aquí ya es universal a la que le gusta el aroma, pero le tienen que gustar los aromas cálidos. Esta es una fragancia cálida, dulce. Ok, vamos con las casas de diseñador económicas, que son las casas de norteamericanas, Estados Unidos, como Elizabeth Taylor, Elizabeth Darden, Ellen Tracy, son marcas estadounidenses. Así que bueno, voy a comenzar con Ellen Tracy Brands. Este perfumito se parece, si ustedes quisieran regalarle a mamá un perfume de la casa Goodland, pero no tienen como, pues Ellen Tracy Brands. Este se parece a Chalimar Soufflé, Chalimar Soufflé, y también un poco a Chalimar El Soufflé, o sea, un flanker de los Chalimar Cítrico. Este es bastante cítrico, avainillado, atalcado. Tiene ese toque un poco a bebé, y yo también lo pudiera sentir un poco a Insolence de Gurlain. De Gurlain. Eh, sí, se parece, no más que Insolence de Gurlain, es más frutal y este cítrico, pero tiene esa misma, esa misma vibra, pongámosle así. Así que si ustedes quisieran regalarle un perfumito del estilo, del estilo de algún Gurlain, definitivamente Ellen Tracy Bronze, por Chalimar, personalmente lo considero Chalimar Soufflé, y un poco a Insolence por lo atalcado, pero este no es tan afrutado, o frutal. Así que excelente duración, fijación y proyección. Eh, sí, vale la pena. Aquí es valor por tu dinero, no tienes que invertir tanto para tener un perfume que perdure. También he notado mucho que en, 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 ¿cómo se dice? En ocasiones especiales se tiende mucho a regalar de la casa Dior, y los Miss Dior siempre salen, ¿no? Así que, yo les quiero recomendar el Red Door Reveal, si ustedes quisieran Miss Dior, Miss Dior Blooming Bouquet, y otro flanker del Miss Dior. Pero sí, esto es rosas, peonias, atalcado, el Miss Dior, Miss Dior Elle Perform, es súper atalcadito con peonias y rosa, y también un poco el Miss Dior Blooming Bouquet. Recientemente yo descubrí eso, eh, como ustedes saben, el Miss Dior está en mi lista de deseos. Así que fui a, a perfumerías, a olerlo, a calarlo, a ver si, si me late comprarlo, y pues ahí probándolos, me di cuenta que yo tenía un aroma similar en Red Door Revealed. Ese tiene muy buena duración, fijación y proyección, pero es de una estela, eh, de moderada a, a amplia, dependiendo las atomizaciones que uses, pero considero yo que vale mucho la pena, y pues no vas a estar pagando. Claro, no vas a tener la botellita ahí de Miss Dior súper bonita, pero en cuestión de aroma, si ustedes también no tienen como Miss Dior, eh, como comprar Miss Dior Blooming Bouquet o Elle de Perform, eh, el Red Door Revealed es muy buena opción. Voy a tratar de insertar una imagen aquí para que ustedes se den cuenta de cuál Miss Dior estoy hablando por si no lo recuerdo ahorita. Y bueno, vamos con el siguiente de Elizabeth Taylor, Love and White Diamonds. Este es un flanker, pues, de la colección White Diamonds. Si a ustedes les gustan las fragancias cítricas, aneroli, un poco verdes, como el CK&1 de Kelvin Klein, pues, eh, Elizabeth Taylor es muy buena opción. Es cítrico, verde, la nota de jazmín es bastante, mmm, notoria en este perfumito. Tiene buena duración, fijación y proyección. Aquí ya también es un aroma. Si les gustan los cítricos, verdes, florales, frescos, aroma a limpio, definitivamente Love and White Diamonds de Elizabeth Taylor es una buena opción. A Alien Sublime de Mugler. Aquí yo lo comparé con un Mugler, que también es una casa que la mayoría busca. Así que aquí van a tener un aroma del estilo de algún Mugler. El Alien exclusivamente o específicamente Alien El Sublime de Mugler, que es un perfumito que yo tuve y que lo comparé con este. Ok, vamos con otro que también es muy popular regalar y es el Yador. Muchas mujeres se mueren por el Yador. Creo yo y considero que este perfumito se parece mucho a la línea Yador. Este es mucho más económico que un Dior. Así que este se los recomiendo. Si ustedes quisieran regalarle a mamá ese Yador, pero no tienen como y encuentran Toast mucho más económico, pues definitivamente Toast es más mejor opción, valor por tu dinero. O sea, no vas a tener claro la marca, pero un aroma similar y más económico en esta fragancia. Ok, también tienden mucho a regalar el perfumito Sí de Giorgio Armani en estas fechas especiales. Así que yo les traigo el Always Red de Elizabeth Arden. También este es un aroma ya masificado. Se encuentra por algunos perfumes de diseñador. Sí, o sea, yo lo he podido leer, pero el que más me consta es el sí de Giorgio Armani. Así que si ustedes también quieren regalarle ese sí de Giorgio Armani a mami, no pueden. Y es una mami joven también entre los 20, 30, 40, 50, 70. Este va a ser también una fragancia con un aroma masificado, algo que están acostumbradas o que han vuelto populares los aromas, ¿no? Así que Always Red de Elizabeth Arden. Este es un agua de tocador y créanme que se comporta como el perfume. O sea, ni agua de perfume, sino perfume literal. Es bastante potente. Yo lo he podido aplicar y dejar en la ropa por semanas. O sea, y no es fugaz. Se queda en la ropa por semanas. Así que considero yo que es muy bueno por ser agua de tocador. Y bueno, vamos también con otro que tienden mucho a regalar en estas fechas. Y se me está yendo el nombre. Sí, regreso a él si me recuerdo. Pero bueno, vamos con los Chanel. También es otra casa que les gusta mucho regalar. Consideran pues perfumes de alta calidad. Claro que sí. Y pues las marcas, ¿no? Se van por la marca. Así que tiene Chanel número 5. De la casa Chanel, considero yo de lo que tengo porque tengo el Coco Noir, tengo el Coco Mademoiselle y este es el que más me dura a mí. El número 5 Eau Premier. Este tiene proyecciones tela. Me dura mucho más que el Coco Mademoiselle y el Coco Noir. Así que es por eso que se los recomiendo. Si ustedes quieren regalarle a su mamá algo súper especial, que sienta que fue algo carito y le gusta el número 5, pues el Eau Premier es muy buena opción. Este perfumito es un floral blanco también, avainillado, aldeídico, pero los aldeídicos o los aldeídos aquí no se sienten tan vintage, tan retro. Así que creo que ya va a ser también una buena opción para una mamá también moderna, pero que le gustan fragancias con potencia, pero no quieres sentir que trae un perfume vintage. Creo que esta es una buena opción, no te da esa sensación. Tiene un poco la ADN, pero no es tan vintage y es el más duradero de lo que yo he probado. Mejor dicho, de lo que tengo, claro que recomendaría más el número 5 Eau Premier que el Coco Mademoiselle. Para mí tiene mucho más personalidad, carácter, tiene más elegancia para mí, ¿verdad? Ahora, una opción económica de este perfumito. Si ustedes no pueden y no se preocupen, hay opciones económicas. Yo les voy a recomendar Ellen Tracy. Este yo lo comparé y comparte muchas notas con el número 5 clásico, pero si ustedes quieren algo pareciéndose al Eau Premier de ese tipo de aroma, pues yo les voy a recomendar Ellen. Aunque les cuento aquí, Ellen Tracy es más especiado porque tiene canela y tiene unas notas bastante interesantes y es un poquito más dulce. También tiene aldeídos, pero aquí los aldeídos de Ellen no le aportan. Y bueno, los aldeídos que tiene Ellen Tracy no le aportan nada sensación a perfume vintage. No, este es un aroma, yo lo considero es elegante, sofisticado, con aroma a limpio, muy, muy femenino. Tiene esa nota de canela que le aporta algo dulce y también a la vez la hace un poquito más especiada. No se siente tan atalcada como pudiera ser el Eau Premier o polvosa, como muchos le dicen, pero considero yo que Ellen Tracy es una buena alternativa para Chanel número 5 Eau Premier. Va por esa línea de aroma. Y bueno, pues ahí la recomendación. También tiene excelente duración, fijación y proyección. Como en todo, ¿verdad? Hay personas que me han dicho que en ellas no les fijó, que se esfumó a la hora o a las dos horas, pero yo les recomiendo. Algo que yo he aprendido para ver si una fragancia realmente es fugaz es aplicarla en prenda. Y lo que yo hago es aplicarla en alguna blusa, la dejo en el closet, regreso a ella periódicamente y veo cuánto la fragancia ha menguado. Y la verdad, esta fragancia no es fugaz en las prendas. Pudiera ser que en la piel no dure, pero definitivamente no desaparece de la prenda. Y pues yo soy una persona que aplico más en prenda que en piel. Así que bueno, Ellen Tracy Brands. Y también otra observación, otra recomendación personal. Yo prefiero explorar estas líneas económicas de diseñador que no son marcas en tendencia, pero prefiero invertir en estos perfumes que estar comprando como inspiraciones o réplicas de algún perfume. En lo personal, yo prefiero comprar un perfume, aunque sea de un diseñador que no está en tendencia o de una casa que es económica, a estar comprando ese tipo de perfumes réplicas, ¿no? Pero esa ya es una observación muy personal y un gusto muy personal. Así que bueno, pues ya, ya terminé con todos los perfumitos económicos y ahora les voy a recomendar los perfumes de diseñador que considero yo que si ustedes quieren comprarle algo a mamá de diseñador, pues estas son, en lo personal considero buenas opciones. Y bueno, vamos a comenzar con Angel Muse de Mugler. Pues este perfume ha sido muy bien recibido por mamás jóvenes, mamás mayores, maduras. Y creo yo que este perfume es valor por tu dinero. No es una fragancia fugaz, tiene proyecciones tela. Así que lo que vayas a invertir, pues no va a ser mala inversión porque realmente es una fragancia muy, muy duradera. Esta es una fragancia muy potente, dulce a la vez. Yo la siento más como herbal. Sí tiene esa nota de chocolate, pero no es un chocolate de leche. Lo considero que yo lo siento como un chocolate oscuro especiado. No es para nada cremosa, no tiene esa cremosidad que le da las fragancias del chocolate blanco a algunas fragancias. No, no es cremosa. También muchas me han preguntado si se parece realmente a Angel, el clásico. Yo tengo Angel y los he puesto a prueba y yo no lo siento tanto. Yo siento Angel como que más frutal y aquí es una fragancia herbal. Yo siento esto herbal especiado con esa nota de un chocolate oscuro. Excelente duración, fijación y proyección. Así que con esta no hay pérdida. Si quieren regalar algo de diseñador, pues esta es una buena alternativa. Como les digo, no les va a quedar. No van a sentir que invirtieron mucho en el perfume y que al último pues no les rindió o no duró o no proyectó. Y pues rango de edad aquí ya creo yo que si la mayoría de las muchachas o mamás jóvenes creo que si les va a gustar porque es una fragancia que estuvo en tendencia. No sé ahorita cómo ande, si todavía, pero en sus años, que sería un año, dos años atrás, fue una fragancia bastante en tendencia que la buscaban las mujeres. Así que se las recomiendo. Si todavía no la tienen, claro. Otro que les recomiendo si le quieren hacer un regalo a mamá de diseñador y bueno, pues Versace. Yo les recomiendo el Bright Crystal Absolute. También esta es una fragancia súper duradera. Olvídense de Bright Crystal y Bright Crystal Yellow. Este es una excelente, excelente fragancia. También valor por tu dinero. No es una fragancia fugaz. No. Aquí también tienen frutos rojos. Tienen una nota de hielo que le aporta algo fresco. Es una fragancia fresca, frutal, dulce. Sí, excelente duración. Con esta fragancia yo no necesito reaplicar y es por eso que me ha durado bastante esta botellita de 35 mililitros porque la verdad el día que yo la aplico yo no me preocupo en retocarla. No, ni siquiera la cargo, la dejo en el tocador porque yo sé que no, no es fugaz y voy a estar perfumada y voy a estar proyectando todo el día, pudiera decirles. Así que pues ya van a invertir en algo para mamar, algo que sea duradero. Y pues Bright Crystal Absolute se los recomiendo. Y bueno, pues otra línea que también que ya les acabo de platicar de ella, buscan mucho la número 5. Yo bien pudiera haberles traído el Coco Mademoiselle y el Coco Noir, pero realmente por duración, fijación y proyección se quedan abajo. Este es excelente en esa cuestión, duración, fijación y proyección y es por eso que se los presento, ¿verdad? Aquí yo les estoy trayendo alternativas duraderas, económicas y pues ya este pues si van a pagar el precio retail del perfume, pues este no les va a quedar mal. Proyecta mucho, fija muy bien, pero claro les tiene que les tiene que gustar esa línea Chanel número 5 madura, súper femenina, muy muy floral y elegante. Y pues sí, una opción para las amantes de los florales definitivamente creo que les va a gustar. Y estaba olvidando uno, no, me falta uno y este con este vamos a cerrar. Este es el último, pero no menos importante. También otro que yo les recomiendo es Burberry Bread Rhythm. Este también es una fragancia súper duradera, sí, muy duradera. También este es una fragancia, un aroma jovial que la mayoría de las jóvenes les atrae. Es una fragancia acuática, dulce, muy rica la verdad. Sí, vale mucho la pena. Burberry Bread Rhythm de diseñador, pues también este es una buena opción y creo que también mamás jóvenes y maduras, si les gustan los acuáticos, pues este es su perfume a elegir. Y de abón, si yo les voy a recomendar también si no tienen para un Burberry Bread Rhythm y quieren este aroma, pues definitivamente el Haiku Reflection Haiku, el de la botellita azul, ese va a ser un aroma muy similar a Burberry Bread Rhythm. Así que bueno, pues estas fueron mis recomendaciones para considerar ahora que andan buscando el regalito para mamá. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues no se olviden de regalarme sus comentarios, dejarme sus likes. Si no se han suscrito, también les agradecería mucho y que compartan mis videos para que este canal siga creciendo. Así que hasta la próxima.